Voy a contar la historia, el estará llorando Espero que la escuchen, del principio hasta el final Un día vivo en la tierra, entre mis años y humedad Yo siempre he soñado, aquel lugar donde quisiera estar Sobre unas regias enchiladas, yo me podría realizar Ya me vería acostada, deseada, a todos se de antojar En una salsa mexicana, que buen sabor le voy a dar Aunque yo seguro estoy y llevo, por dentro el sabor que a todos va a encantar En un caldito calentito, aprendería a nadar Y si sintiera que de pronto, me ahogo, del pan yo me podría pescar O simplemente picadita, una taquita a organizar Porque yo seguro estoy y llevo... Y entonces con la voz de izquierda, todo la lucha para rastrear ¡A ti me está, muchachos! ¡Hay que bailar! ¡Hay que bailar! ¡A ti me está, muchachos! ¡Por eso te espero podrir! ¡Por eso te espero que te espero podrir! ¡Y ahora ve, las requetas de tu mundo! ¡Nigra plata quedará! ¡Te haré, polla! ¡A ti me voy! ¡A que bailar! me parece solados a marchar. Gracias. 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 Gracias.